Yo soy la droga y yo soy el vida Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación de la muerte Y vamos por el mundo acabando con la gente Yo soy la droga, la gran escoria ¡Escoria! Y ahora vengo a refrescarte la memoria Recuerda aquella noche cuando me robaste Un amigo te brindó y no me rechazaste Sentías en tu vida un vacío profundo Te querías olvidar de los problemas de este mundo Y ahí estaba yo para ofrecerse una alegría Que en cuestión de algunas horas se terminaría Fue una tontería, no culpes tu suerte Elegiste mi corto camino hacia la muerte Al principio era muy fácil de adquirirme Pero después sin dinero no podías conseguirme Por mi engañaste, a tu madre le robaste A tu esposa y a tus hijos los abandonaste Me comprabas diariamente para divertirse Y yo me encargaba de destruirte Yo soy la incurable Doña Elcida ¿Quieres que yo te explique cómo llegué a tu vida? Bueno, todo ocurrió Una noche de locura Y no hiciste caso a lo que decía tu hermano Tanto, tanto que te lo dijeron Te predicaron, te lo repitieron Pero tú quisiste seguir en tu juego Elegiste el infierno y te quemarás en el fuego Yo soy la droga y yo soy Elcida Y solo queremos acabar con tu vida Somos la combinación de la muerte Estamos por el mundo, acabando con la gente Acabando con la gente, con la gente No quieras ser el siguiente